Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Doctor Deporte. En esta ocasión les traigo un tema que ustedes nos han estado preguntando mucho sobre un video previo. ¿Cómo se toma? ¿Para quiénes está indicado? ¿Y para qué sirve el Microbiot Fit? ¿Qué es el Microbiot Fit? El Microbiot Fit está indicado para personas con sobrepeso, que está indicado para personas que buscan reducir los niveles de grasa, sobre todo de colesterol y triglicéridos, para personas que están buscando también reducir el riesgo cardiovascular de algún tipo de infarto o trombo y para personas que tienen problemas digestivos en términos generales, que se distienden mucho, que se inflaman mucho, que les da mucha la llamada colitis de su intestino, que se inflama mucho su intestino. Bueno amigos, pues el Microbiot Fit, aparte de que ayuda a bajar de peso, reduce en gran medida esa inflamación intestinal, esa famosa colitis. Está indicado para eso y además nos va a bajar de peso, nos va a originar saciedad. ¿Para qué sirve? Bueno, acuérdense que son probióticos, o sea, son bacterias buenas. En el video previo yo les explicaba qué son las bacterias buenas. Son bacterias que viven en simbiosis, viven adentro de nosotros y son organismos unicelulares, en este caso bacterias, que regularmente son vacilos, son de tipo vacilos, y además que viven principalmente en intestino delgado de nuestro cuerpo, ¿sí? Acuérdense que el intestino, bueno, todo el tubo digestivo se divide en varias porciones, pero el intestino empieza en lo que se le conoce como intestino delgado a nivel del duodeno, de inmediato después del estómago. Entonces, después del duodeno sigue el yeyuno y en el ileon. Ah, bueno, pues en el yeyuno y en el ileon es donde se encuentra la mayor parte de bacterias buenas, ¿sí? De vacilos, de flora intestinal, de probióticos que viven dentro de nosotros y que nos van a dar una simbiosis positiva, es decir, nos van a ayudar a que podamos digerir mejor los alimentos, a que no absorbamos tantas grasas, a que nos origine saciedad, que no nos dé hambre tan seguido, que nuestro movimiento intestinal sea bueno, que no tengamos lo que es la constipación intestinal o lo que es el estreñimiento, que no produzcamos tantos gases, ¿sí? Que no nos distendamos tanto. Fíjense, a todo eso nos ayudan los probióticos. Por eso es que yo siempre les comento, amigos, que los probióticos son fundamentales, son parte de nuestra evolución como seres humanos y como organismos vivos, porque muchos de los animalitos, de los mamíferos y también de los ovíparos, por supuesto, tienen flora bacteriana positiva para ellos, pues para nosotros son los probióticos. El microbiotfit son probióticos, contienen unidades formadoras de colonias de bacterias buenas. Entonces, una duda muy frecuente y claro, totalmente aceptable esta duda es, ¿cómo lo tomo? Veía yo en los comentarios algunos pacientes decían, doctor, ¿es verdad que se toma con agua fría o con agua caliente? No quiero matar a los vacilos, no quiero que se bañen a dañar a la hora de que me los estoy tomando, antes de comer o después de comer o con los alimentos, en la mañana, en la tarde o en la noche. Bueno, amigos, pues aquí les traigo una, digamos, un resumen de, primero, para quienes está indicado. Bueno, realmente, para todas las personas que lleguen a tener algún tipo de inflamación intestinal o distensión abdominal y que quieran una mejor distensión, quieran no absorber tantos azúcares y además quieran disminuir también unos kilos de peso, el microbiotfit está indicado para ustedes. No importa, no tiene mayor relevancia de que tengan alguna otra enfermedad como diabetes o hipertensión, se puede consumir a la perfección. Solamente está contraindicado en mujeres embarazadas y solo en algunas y sobre todo al inicio del embarazo. Y también está contraindicado en pacientes que tienen, que están bajo un tratamiento muy fuerte, que se están tomando y que tienen algún tipo de deficiencia inmunológica, que tienen muy bajas sus defensas. En ellos está contraindicado. Ahora, ¿cómo se toma? La temperatura del agua no es relevante. Pueden consumir agua al tiempo. Si viven en zonas calurosas, pues el agua va a estar tibia. Si viven en zonas frías, pues va a estar fresca. No pasa nada. Realmente, a la hora de que ingresa a nuestro cuerpo, la cápsula se va a deshacer hasta que pasa el duodeno. Y ahí se van a liberar la mayoría de los vacilos. Una ventaja de este fármaco en particular, que es el MicrobiotFit, es que solamente se toma una cápsula al día. Solo una, amigos. No exceder la dosis. ¿Qué es lo que sucede con otros probióticos? Otros suplementos o medicamentos que contienen probióticos. Que se tienen que tomar tres a cuatro veces al día y de dos a tres tabletas cada vez que se toma. O sea, estaríamos tomando como seis o a veces hasta nueve tabletas en un día o cápsulas en un día de probióticos. Este es una ventaja, es que solamente se toma una vez al día y solamente una cápsula. ¿Cuándo recomiendo yo tomarla? En las mañanas. Pero no en ayuno. Porque ahí sí, el jugo gástrico, o sea, todos los ácidos que suelta o que, bueno, produce nuestro estómago y que llegan también al duodeno, pueden deshacer muy fácilmente el excipiente y entonces ahí sí pueden dañar a los vacilos. Y podemos entonces, lo que nos estamos tomando, pues ya no nos va a hacer un efecto tan bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado de que no se enayuno, que sea o con los alimentos o unos 20 minutos después de los alimentos. O sea, nosotros desayunamos y de inmediato ya podemos tomar, unos 20 minutos después podemos tomar nuestros vacilos en las mañanas. Si ustedes en las mañanas por algún motivo no pueden tomárselo, les aconsejo que sea en la noche. Después de cenar, una media hora después de cenar, se lo pueden tomar. El agua no importa que esté fría, que esté al tiempo, nada más que no esté hirviendo, por supuesto, ni vayan a poner la pastilla o la cápsula, perdón, en el agua hirviendo, ¿verdad? Porque se va a deshacer. Entonces se la deben de tomar, sí, se pone en la boca, en la lengua y con un buen sorbo de agua se toma y se pasa. Debe de ser, de preferencia, después de los alimentos. ¿Cuánto tiempo después de 20 a 30 minutos después de los alimentos? Puede ser en la mañana, puede ser en la tarde o puede ser en la noche, cuando más les acomode. ¿Cuándo recomiendo yo? En la mañana, después del desayuno, ¿sí? Esa es una de las preguntas más frecuentes. La otra pregunta es ¿por cuánto tiempo puedo tomarlo? Esa es una excelente pregunta, amigos. Y esa regularmente depende mucho de las condiciones del paciente. Lo mínimo es un mes. No lo tomen menos de un mes porque entonces no van a haber resultados. Lo máximo, realmente no hay un máximo. Se puede tomar todo un año completo. Pero lo máximo yo aconsejo que sean seis meses. ¿Por qué? Porque también después, si se toma más de seis meses, a lo mejor nuestra flora bacteriana ya está bien, ya está totalmente capacitada. Y el hecho de estar tomando tantos vacilos, pues ya no nos va a ayudar. Y van a estar gastando en vano. Entonces, yo les aconsejo que lo tomen de un mes mínimo o seis meses máximo. Lo ideal es de uno a tres meses. Eso es lo ideal. Bueno, amigos, espero que les haya resuelto sus dudas. No olviden suscribirse al canal. No olviden dejar sus comentarios que nos ayudan mucho. Sus likes. Los likes nos ayudan muchísimo, amigos. Todos sus comentarios también. Pues yo, como siempre, les mando un gran abrazo. Les deseo que estén muy bien. Y hasta pronto.